¡Hola a todos! Me gustaría hablar de las ideas de diseño de monstruos contra alienígenas. Para empezar, queríamos seguir la historia de la película y destacar la fórmula de trabajo en equipo que tan importante es en la historia. En el equipo de nuestro juego puedes llevar a un monstruo un rato para luego pasar a otro, mientras todos trabajan juntos para detener a Galaxa. En la película hay una escena en la que los monstruos se enfrentan a un robot gigante y nos pareció un excelente punto de partida para una divertida misión. Una cosa que teníamos muchas ganas de explorar eran los robots por dentro y por fuera. Nos pareció que sería interesante entrar en estas enormes máquinas y ver qué las hacía funcionar. Así que buena parte de nuestro diseño consistió en idear formas emocionantes de entrar en los robots y destruirlos. En esta escena, Bob está dentro del túnel láser central del robot escorpión. El objetivo de Bob es llegar al generador del final donde dispara el láser. Hablemos de Bob. Se trata de un personaje muy divertido con el que trabajar por su personalidad y sus aptitudes únicas. Obviamente puede comer casi cualquier cosa, lo que siempre es divertido de ver. Además es un pegote pegajoso, lo que planteó unos desafíos de diseño realmente interesantes. Cuando empezamos a trabajar con Bob, lo primero que pensamos es que si pasaba sobre una rejilla se hundiría por ella. Pero como Bob puede llevar casi cualquier cosa dentro, nos pareció que molaría si pudiera pasar por encima de esas rejillas siempre que llevara algo dentro. Esta idea fue nuestro primer paso al diseñar los niveles de Bob. Luego hablamos de las rejillas verticales. Ya que Bob puede colarse por las rejillas normales del suelo, pensamos, ¿por qué no tan bien con las de las paredes? Eso planteó nuevos desafíos a cómo podía avanzar Bob por un nivel. También pensamos que sería divertido que Bob llevara una caja para pasar sobre rejillas horizontales y luego pudiera simplemente soltarla para atravesar una vertical. También queríamos que Bob pudiera hacer más cosas interesantes al luchar con los alienígenas. La idea de poder pegarse a las superficies parecía perfecta, así que dijimos, ¿y si Bob pudiera pegarse a cualquier superficie lisa aunque llevara un objeto? Eso nos pareció divertido y los diseñadores empezaron a idear nuevos y emocionantes diseños de niveles. Usar rejillas de suelo, rejillas verticales, paredes y techos, permitió crear niveles 3D muy interesantes para explorar. Otra idea que nos gustaba era el doble laberinto. Suponía llevar al extremo las reglas de diseño de niveles creadas para Bob. En esencia, el doble laberinto no se puede atravesar siguiendo un sencillo camino, sino que hay que encontrar objetos, como una caja o un enemigo, para poder cruzar y atravesar rejillas hasta llegar al final. Eso nos ayudó a crear niveles realmente complejos y divertidos para Bob. También queríamos añadir partes con más acción para Bob. Para solucionarlo, creamos las plataformas de plasma. Cuando Bob se pone en una, genera bolas de plasma que escupe como proyectiles. Básicamente, Bob se convierte en una torreta. En esta escena concreta, queríamos que llegaras al final y te convirtieras en el Bob de acción, usando sus otras habilidades para destruir los generadores. ¡Me eleva un refresco! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bob! ¡Perdido, Bob! ¡Bob! 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 ¡Perdido, Bob! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bob! ¡He perdido a Bob! ¡Boo! 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 ¡He perdido a Bob! ¡Gracias! 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 ¡Bob! ¡He perdido a Bob! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh! He esperado tanto que no recuerdo a dónde iba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo he hecho tan bien que me he asustado! ¡Allí está el generador, Bob! ¡Estás cerca! ¡Ahora, Bob! ¡Destrúyelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? ¡¿Goandie, Fababob?! ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bob! ¡Perdido, Bob! ¡Gracias! 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 ¡Spoik! Tendrás que inutilizarlos por orden y dejar el principal para el final. Es complicado. Cuidado con los drones y el láser gigante de plasma. Ese generador no parece protegido. Deberías empezar por él, Bob. ¡Buen trabajo! ¡El campo de fuerza ha caído! ¡Vaya! ¡Eso es! ¡Los escudos fallan! ¡Está expuesto! ¡Ten tu oportunidad, Bob! ¡Lánzala a la grada! ¡Dispara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado con el láser! ¡A esta distancia tendrás que cubrirte cuando dispare! ¡Eso es! ¡Lo consiguió! ¡El láser entra en estado crítico! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, no todos podemos ser supergenios, ¿no?